Todos los días de lunes a sábado a partir de las ocho de la mañana, el más regalón de nuestros paladines, se toma los micrófonos del matinal más sabrosón misceláneo de la frecuencia modulada regional. Con noticias, saludos, entrevistas, concursos, sorpresas, y los éxitos más pachangueros del orden radiofónico. No lo olvide, todos los días, a la misma hora y en el mismo dial, sintoniza el matinal de Radio Punto Siete, cien punto uno FM, la radio que la lleva en la quinta región.